¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Y así comenzamos el desafío de compositores del terror. Y para este desafío nos acompaña nuestro juez de oro, el intérprete de la original, la del moño colorado. ¡Él es Eduardo Estrada! ¡Oh, mi ojo colorado! ¡Bravo! Cada juez dará su calificación abierta y solo Eduardo dará su calificación secreta. El ganador pasará a la semifinal y en la gran final habrá ¡15.000 pesos! ¡Comenzamos!